Conoce la impresora cortadora UV Roland Digi Express UG641. Precisión, velocidad y calidad, todo en uno. Innova con impresiones que cobran vida, texturas palpables y cortes exactos que capturan la atención y perduran. Su diseño compacto y versátil redefine los límites de la impresión profesional, adaptándose a cualquier desafío creativo. La Roland Digi Express UG641 no es solo una impresora, es tu socio en cada proyecto, garantizando resultados que impresionan. Impulsa tu negocio con Roland Digi Express UG641 y deja que tu trabajo hable por sí mismo. Visita vanceitec.com.mx y obtén la tuya hoy mismo.